El guitarrista español José Fernández Torres, conocido como Tomatito, habló sobre la autenticidad del flamenco previo a su presentación en el Festival Internacional Cervantino. El baile es importantísimo en el flamenco y sobre todo cuando sale uno fuera, una imagen es una forma de expresar con el cuerpo y una técnica también, porque cuando empiezan a zapatear, eso tiene que tener un ritmo, un sonido, que es muy bonito. Entonces yo creo que las músicas auténticas no tienen más que llegar el tiempo para que se den cuenta al mundo que son auténticas y son de sentimiento, que salen de adentro y entonces creo que no tienen más secreto que eso. Las músicas que no son auténticas a lo mejor se quedan más bien sin reconocer en el mundo entero. Y yo creo que el flamenco está reconocido por eso, porque es un sentimiento de un pueblo. A pesar de tener una evolución, el guitarrista enfatizó que este género musical tradicional en España debe seguir manteniendo las bases de su origen. Tiene que uno regresar siempre a origen, no se tiene que olvidar uno de dónde es y dónde viene. Entonces el origen de la música también hay que irse al origen y acordarse que el palo flamenco, por ejemplo una soleada, tiene que ser una soleada, en que luego evoluciona un acorde, una melodía que se llama moderna y eso, pero siempre tiene que, la base tiene que ser ahí. La casa siempre tiene que estar en el cimiento, no en el tejado. Ha cambiado la historia, pero el origen no hay que olvidarse. Hay documentación y tienen que ir a ella y saber dónde viene el flamenco y que no olvidar eso, por supuesto. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.